Seguimos hablando de cambios y propuestas sanitarias aquí en este 21 Congreso Nacional de Santiago de Compostela y como no, pues en este momento me acompaña Cristina Granados que es directora gerente del Hospital de Terrejón. Muy buenos días señora Granados. Buenos días. Bueno, primero, antes de nada, una valoración de cómo está yendo este 21 Congreso. Bueno, yo soy junta directiva además de Sedisa y estaba ahora mismo con el presidente del Congreso y creo que ha sido un éxito. Fue un éxito el de Sevilla y siempre cuando hay tanto éxito dices Dios mío, ¿qué va a pasar en el siguiente? Y está siendo un éxito absoluto. No solo de participantes, sino de la cantidad de gente que hay en las salas oyendo las experiencias que estamos contando. La sanidad está claro que está sufriendo una transformación a ritmos galopantes y sobre todo cuando nos quedamos con ese lema, ¿no? Innovación camino de sostenibilidad. Bueno, porque efectivamente el problema que tenemos ahora mismo es el problema de la sostenibilidad del sistema, no hay que decirlo. Y todo lo que supone los nuevos fármacos, las nuevas tecnologías y realmente la idea de este Congreso era qué tenemos que hacer, cómo podemos innovar, porque está claro que trabajando como trabajábamos antes no puede ser, y qué tenemos que hacer nuevo para que siga siendo sostenible. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que tendría que cambiar la sanidad española? ¿O la gestión hospitalaria? Bueno, yo es que me acabo de cambiar a otro modelo de gestión, o sea que yo tengo la solución. Yo he trabajado 30 años en el sector público y ahora mismo me acabo de cambiar a un modelo concesional de gestión público, de gestión privada. Y yo creo que este modelo es el que tiene muchas de las innovaciones que hay que hacer para que el sector sea sostenible, ¿no? Y, o sea, que yo acabo de innovar en mi vida porque me acabo de cambiar. Bueno, ¿y podemos desarrollar un poquito esas innovaciones que podrían mejorar o por lo menos que se cree que podrían hacerlo? Hemos estado hablando antes con los gerentes en la mesa profesionalización de los directivos, yo creo que es fundamental. Es fundamental el poder seleccionar al personal y no que desgraciadamente contratamos por bolsa de trabajo. Es fundamental, y yo creo, lo he defendido toda la vida, que haya parte del sueldo de todos los profesionales que sean productividad ligada a objetivos y que el sistema vaya enfocado a eso. Y luego, fundamental, estamos, que es verdad que hemos oído muchas experiencias y es así, hay que cambiar la organización y eso que decimos que el paciente sea el centro del sistema, sea verdad. Esa es la mayor innovación que tenemos que hacer, ¿no? He estado en una mesa de humanización y yo creo que ese es el camino, humanizar el hospital y que el paciente experto, paciente informado, que nos pueda ayudar a decir qué es lo que quiere, que hagamos lo que realmente el paciente necesita y que trabajemos con los pacientes para mejorarlo todo. Dos palabras que son las que más he oído a lo largo de las entrevistas en este Congreso, humanización y pacientes, como si no hubiera antes humanización y pacientes, ¿o no? Bueno, pacientes ha habido siempre. Como decía ayer Ana Pastor, que me gustó mucho, no son clientes porque no tienen más remedio que venir, ¿no? No es lo mismo. Pero es verdad que yo creo que nuestras organizaciones muchas veces están más organizadas para los profesionales que para los pacientes. Y ha habido una transformación importante en los últimos tiempos que realmente estamos escuchando qué es lo que quieren nuestros pacientes y cómo son los problemas de los pacientes. Y yo creo que en eso sí que es que ha habido mucho cambio y eso sí que es una innovación. De hecho, hay comunidades como la de Madrid que tiene un proyecto de humanización que no tiene más de tres años. O sea que estamos cambiando y cambiando mucho. Y en todo ese proceso de cambio, ¿qué papel juega la tecnología, la comunicación? Bueno, estábamos con todo. Todo desde lo hablábamos ayer en otro foro, desde la historia clínica electrónica. O sea, pasar de analógicos a digital hasta toda la tecnología que nos ayuda al diagnóstico, que nos ayuda al tratamiento, que nos ayuda a una cosa muy importante que es la vuelta del paciente a casa. O sea, toda la telemedicina, los controles telemáticos de los dispositivos. Es decir, yo creo que es fundamental y la tecnología va mucho de la mano o vamos juntos de la mano. Más tenemos que ir, ¿no? Incluso en algún foro hemos hablado de todos los nuevos ideas y todos los nuevos trabajos que hay que hacer de colaboración con las empresas para que nos ayuden. ¿Cuál vendría a ser ya por último la gestión hospitalaria y el hospital ideal? O por lo menos aquel, lo óptimo no es lo único, pero sí es cierto que cuanto más preparado esté todo más desarrollado y mejor trato tendrá el paciente, ¿no? Bueno, yo digo que el mejor hospital es la casa del paciente. Y ahí es hacia donde tenemos que ir. Yo creo que los hospitales grandes y yo he estado hasta hace dos meses en un proyecto que era construir un nuevo hospital y el mayor cambio que hicimos en los planos fue áreas de hospitalización de corta estancia, áreas de tratamiento de día, porque ahí es donde tienen que cambiar los hospitales. Los hospitales de agudos efectivamente tienen que ser cortos espacios de tiempo porque el paciente no tiene más remedio que estará en el hospital y el resto es en casa. Y eso es lo que la telemedicina, la tele, toda la innovación nos puede ayudar muchísimo. Cristina Granados, muchísimas gracias. Sabemos que está francamente liada, que tiene el día muy ocupado. Nosotros seguiremos aquí en el stand de Philips hablando de esas novedades en gestiones sanitarias. Gracias.